Saludos bejaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí en la clase runico con un mazo de manaria un poquito diferente al que traje la última vez, ¿vale? ¿En qué es un poquito diferente? Pues que he intentado orientar más la lista al draw y eso, un poquito más al draw. En mi otra versión he llevado un par de practicacias, aquí lo hemos aumentado al número por tres, pero lo más interesante es la mano del destino. Antes utilizaba el hechizo de tres, que está bastante bien, pero yo creo que lanzamos tantos hechizos que estas manos del destino al final van a valer tres, seguro o menos. Así que sí que son un poquito mejor, ¿no? Poder llegar a lanzarlas muy baratas. Seguimos jugando la manaria. Una cosita que os quiero decir, si no tenéis manaria, quitarlas y cambiáis esta tormenta y la cunda por el hechizo que hace dos a todos. Y las manarias podéis meter, por ejemplo, el bicho de costa dos que te busca un hechizo, por ejemplo, o podéis meter también algo un poquito más defensivo como el bicho de atrás que te cura uno o alguna cosita así. Y las podéis sacar perfectamente. Yo qué pasa es que las he dejado, me gustan mucho las manarias y creo que son muy buenas. Y otra carta de amalgama. Diferencia con el otro mazo, Beril la invocadora. Es una carta que no me convencía mucho al principio, pero está bastante bien. Es de manaria y si llegas a poner el 2-2 y el 1-1, ya es muy parecida a la carta de dracónico. Está que pone un 2-1 y el 1-1. Aunque este hay que hacer más combinaciones. Y esa carga mágica del conejito nos va a venir muy bien a estas manos del destino, ¿vale? Va a ser realmente lo único que tenemos aquí de carga mágica es las manos del destino, pero jugamos bastantes hechizos. Pues vamos a jugar este deck de manaria, que no es el mejor deck de runico para mi gusto. Yo creo que quimera sigue siendo superior, pero es bastante divertido. Y vamos a echar unas partidas a ver cómo funciona. Vale, un cofrecito. A ver si lo he ganado. Un vampirico. Un vampirico es difícil. Bastante complicado. A ver, está muy bueno. Porque jugamos esto, esto ya pondremos mejor en el 5 mínimo. Manaria me gusta. Me lo voy a quitar todo, ¿vale? Acá tenemos Beril, que es jugable. Y ya está. Mejor. ¿Por qué mejor? Porque como no haga nada, lo primero de los turnos me va a matar el vampirico este. Son cartas muy buenas. Pero tú quieres hacer cosas. Si no puedes hacer cosas, pues estás un poco fastidiado, ¿no? Vale, si juegas eso, me está diciendo que es un mazo agro de vampirico. Esto me viene perfecto. Ahora podemos jugar a Beril. Reducimos uno. Luego podemos jugar a Gilles. Reducimos otro. Vamos a jugar a Gilles, ¿eh? Pero... Vale, muy bien. Vamos a jugar a Beril. Le fuerza el trade, realmente. O ha gastado un removal, ya que... Eso es que si no la mato, va a sacar un 1-1 gratis. Y no creo que... ¿No? Jura un poquito. Y yo creo que sí. A ver, esto puede matar a una vida, pero... Como vamos a tener la ley rebajada. Aunque no podamos matar a la vida. Más de nada la podremos matar. Vale, caída celestial. Y me limpio. Pues esto es lo mejor. En curva. Revolucionamos. Vale, ahora tenemos muchos hechizos hermanarios. Mucho, mucho, mucho. Más diferente, ¿eh? Qué chulo, tío. Vale. Esto cuando se juega en el... Vale. Si no la tiene, no la juega. Así que jugamos esto. Vamos a jugar esto directamente. Yo creo que sí. Sí que sacamos. Sacamos el buchito. Tenemos una mesa bastante interesante. Con ganas tenemos que coger al bolaco, ¿eh? Pues estamos jugando un montón de banarias. Vamos a pegar un bolaco... Muy, muy chulo. Más de él. Tiene un mazo muy raro. ¿Será agro? No, no, no. Tiene un mazo. Te explica muchas cosas, ¿no? Y te explica... Demasias cosas. La manera de la magia sería bastante buena. Vamos, vamos a jugar. Vamos a jugar esto. Vamos a jugar esto. Vamos a... Matarles, ¿eh? Matarles. Vamos a jugar... Esto. El siguiente turno, vamos a hacer un turno muy potente, ¿eh? Vamos a hacer un turno muy potente. Como va a almazar, vamos a mirar las cartas que ha jugado. Y ya sabemos que no puede jugarnos, por ejemplo... El demonio de los malditos para limpiar la mesa. Bueno, pues eso es doloroso. Ya tenemos un maúna de hechizo. Y podríamos limpiar esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a limpiar esto. Vamos a jugar esto. Vamos a pegarle un poquito más de daño. Y esto vale 3. Pero no me da nada defensivo. Vamos a jugar esto. Hacemos un montón de daño. Bueno... Tenemos la gran magia de negimite ya de 11. Al robo muchísimo. Pues llevar el murciélago. Si un murciélago no pega mucho, la verdad. Puede llevar el aria. Hay un vampírico de un aria. Puede limpiar bastante. Para no atacar a un mazo de mazel de vampírico. Como veis, el mazel se puede hacer cualquier cosa, pero... Esto es lo que te pasa. Lo normal que te pase contra el mazel es que te sale un mazo bien construido. Robe bien y te reviente. Incluso jugándote... Incluso tú pudiendo jugar al mazel. Ya lo viste en mi vídeo, el mazel. Es muy inestable. Vamos a chavar otro día. Para un carical. Tenemos esto. La verdad es que Ane, teniendo yo un turno 1 y un turno 2, me la voy a quedar. Porque esto es un draw. Esto me va a dar cualquier cosa. Esto va a empezar a bajar. No me gusta quedarme la Ane. Esto ya es cosa mía. Si no tengo costas, baratos que jugar. Pero si los tengo... Sin problema, me las quedo. Pues ahora jugamos esto, jugamos esto y ya valdría 7. Y en el momento ya me vayan entrando más manarias. Ahí, ya tenemos aquí una manaria 1-5 también. Esto es para destruir Denko, ¿vale? No puede destruir el lápiz. Realmente, para que le ganemos nosotros, tiene que ser que seamos muy rápido. Vale, esto es bueno, pues son dos hechizos. Si esto sobrevive, es bastante probable. Necesito a remover. Sacaré un 1-1 gratuito, que siempre viene bien. Vale, pues no va a subir. Tienen los dos remover en la mano. Y los muchachos. Jugamos esto. Esta es la mejor jugada posible. Prefiero el 2-2 que remover en este enfrentamiento. Y ahora jugaremos la manaria. Matamos cualquier cosa. Tenemos ya esta tormenta para limpiar, que es muy importante. Es muy buena. Que no saca bichos, pues humanaria. Vale, gato su evolución. Yo haré lo mismo. Me quedará dos de vida igual que al. Supongo que el Seige habrá quedado en la curación. Porque tiene un Tenko en la mano. Eso es lo más probable, ¿vale? A esto lo podemos hacer de la forma. Pero lo mejor es esto, ¿vale? Lo mejor también, Ane. Pero manaria es el mejor turno 5. Aunque se quede con muy poca vida. Ya ha gastado dos ramas de exiliar. Tiene que dar el tercero. Si no, se la come. Me puede también bajar esto y me lo reduce. Pero entonces da igual que este tenga cuatro o dos de vida. Se lo pisa. De acuerdo. Está tormenta y la Kunda. No le vamos a sacar demasiado valor en este enfrentamiento. Puede que en algún momento sí. Si tiene que hacer una evolución para ganar una manaria, ya me compensa. Y ahora es cuando viene la duda. ¿Juagas algo? No juegas nada. Robo simplemente. Yo creo que si vamos a un turno más defensivo es si vamos a jugar esto. Si me sale algún... Vamos a hacer Maiko de nuevo. Este es cierto que puede romper el templo de Tenko, pero es que sí queda tan bien esta jugada. Y puede que no me juegue nunca el templo de Tenko. O puede que no juegue ahora. Aún así, si es que se queda muy bien. Vale. No pasa nada. Jugamos esto. Jugamos esto. Jugamos esto porque vale más caro. Y lo evolucionamos para pillar dos hijos más. Vale. Ahora vamos a tirar todas las chicas que pongamos. Vale. 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 No lo limpia. Si lo... Si quieres limpiar lo tienes que evolucionar. Problema es que no me está permitiendo tirar mi buena hechija. Pero bueno. Cada año no le puedo estar tirando la cara. Dos. Y después de ahí me va a pasar. vale, queda bastante bien ¿cuánto metes esto? mete de 11, de 12 se tiene que curar mucho esto mete 4 y esto mete de 6 voy a jugar ambos el mismo turno ay, ese bicho no lo puedo matar ¿puedo llegar a matarlo? matando al bicho esto metería se queda 1 esto haría 3, a ver 2 5 y 2, se queda 1 no me gusta que se quede 1 nada más tengo que estrellarse el contrario al menos ahora si lo puede abrir porque tiene todas las aperturas pues ahí está pero necesitaría 4, 2, 2 es complicado bastante difícil no, que se le da 1 4, 4, 1 no, no, 4, 2, 2 ¿lo tiene todo? eso no se pasa en nada ¿vale? si tiene el combo entero y te falta 1 de daño pierdo la partida falta 1 está muy complicado tiene que abrir 3 es muy difícil quizás si no lo hubiese hecho en nada de daño la madre del destino no porque no tengo hechizo y esto me lo puedo hasta quitar pero me voy a quedar porque tengo ya un costador vale no se va a quedar más de todo pues jugamos guiles, guiles ya vale que la madre del destino se va a quedar muerta hasta turno 5 porque no tengo hechizo y estos bichos no tienen hechizo a la manera que de ahora puedo sacar hechizo si me juega el típico 2-2 yo jodo esto si me juega el 2-1 con una vestida me jode porque bueno pues está muy mal draw esto es el problema de quedarte en la gana es que es muy difícil pero te puede pasar esto empieza a robar y empieza a robar y empieza a robar y eso pero ya la costa está pasando dame algo de manaria algo algo lo que sea lo que sea costa 3 costa 2 lo que sea pero de manaria algo algo a las malas podemos jugar la mano del destino y robar a las regulares podemos jugar esta bala mágica y algo podrá matar tiene pinta de que va a ser falta la bala mágica realmente me sirve cualquier cosa menos la costa 5 menos la compañera cualquier cosa barata me sirve eso me sirve bueno ahora podemos jugar esto más esto sin de turno vamos a pasar de turno vale vamos a intentar de largo de valor a las evoluciones como tenemos muchas ne podemos también pillarnos el hechizo de el hechizo no me sale la cola ahora el hechizo de abajo que se va a dar ahora no tenemos muchos turnos bueno un hechizo mucho vamos a matar por eso me quería guardar evoluciones para matar bichos más potentes y la verdad es que tenemos muy buen turno esto es muy bueno mi conejito si muere pues un puntito ahora que me cuesta ahora es que mata lo mismo pasa mi conejito va a matar mi conejito vamos a matar los dos y el conejito mi conejo mi conejo mi conejo voy a matar la verdad con esto este conejo Madre mía Tengo una mesa bestial Las cosas como son Encima Ese bicho está medio forzado Podría haber escogido Un E5 también Estoy presuponiendo que Me va a dejar muy limpio la mesa Voy a dejarle con la primera gran magia Lo voy a dejar a muy poca vida Eso es lo que estoy presuponiendo Pero me parece que estoy equivocado Creo que tengo demasiado ganas Lo voy a reventar Tiene pinta de que se Con uno hubiera sido ya suficiente Madre mía de 14 Ahora vamos a matar a Monlatan Al menos Podemos matarlo a él Deberia que me lo해�as Espera que me lo deroste ¿Pero qué? ¡Paiorro! ¡Perasamente lo deroste! ¡Gracias! ¡Sí! ¿Qué hay que hacer? A ver.. Depende de lo que me da esto Bueno, pues el mazo es malaria, nada más, nada más nada, pues la verdad es que está bastante bien el mazo, esta versión me ha gustado más porque tiene más robo, la verdad es que la otra versión que yo probé al principio, no sé, notaba como que le faltaba algo, esta está bastante mejor, es cierto que tienes que tener un poquito de suerte robando todo lo necesario, pero como tienes ya más draw, tienes más opciones de eso, de robar lo bueno, pues si os gustó este vídeo de Manaria podéis darle like, podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino, adiós a todos, nos vemos.